Hoy quiero recomendaros el libro La canción secreta del mundo del español José Antonio Cotrina Antes de empezar, quiero agradecer a dos personas por haberme permitido leer este libro Una es, por supuesto, el maestro José Antonio Cotrina por escribir esta obra y la otra es a Martí Tara del canal Martí Tara Book Vlogs porque fue gracias a sus vídeos que descubrí que existía este libro Y me siento muy culpable por no haberlo descubierto por mí misma porque yo soy muy, muy fan de la saga El ciclo de la luna roja que es del mismo escritor Aunque sea un poquito de vergüenza, tal vez no lo hubiera descubierto si no hubiera sido gracias a sus vídeos La canción secreta del mundo empieza contándonos la historia de Ariadna Ariadna fue adoptada en Berlín cuando apenas era una niña ya que la encontraron sin memoria dentro de un edificio que estaba ardiendo Ha tenido varios problemas psicológicos derivados de eso entre los cuales se cuentan depresión y autolesión y cosas derivadas todo muy serio y muy, Dios mío, duro de tratar pero parece que ha encontrado cierta estabilidad ahora con su familia sus padres adoptivos y su hermano pequeño, Chris también ha adoptado igual que ella Además tiene un novio, que es Marc, un amor y vive en Madrid, para más datos Por una vez que la historia principal de uno de estos libros ocurre en la ciudad española no es tan común como parece Hay algunas cosas extrañas acerca de Ariadna como por ejemplo que no recuerda nada de su pasado más allá de su propio nombre que es el de Ariadna Es la única palabra que ella recordaba después de que la encontraron siendo una niña en medio de un incendio y además que tiene un ojo totalmente negro sin blanco del ojo lo cual le ha implicado a llevar gafas o lentillas de colores porque la gente a veces se asusta de esa característica No, así su novio Marc que, como ya he dicho, es totalmente adorable No se nota pena, es que es mi personaje favorito de la historia El caso es que la vida de Ariadna da un vuelco de 180 grados cuando un día encuentra a un chico en plena calle de Madrid siendo atacado por un monstruo gigante que posteriormente sabrá que es conocido como Barracuda y que el chico tiene un ojo negro al igual que ella concretamente el opuesto Después de una serie de acontecimientos Ariadna acaba descubriendo que el chico se llama Evan y que tiene más que ver con ella de lo que ella cree y que posiblemente tiene que ver con todo ese pasado que ella ha olvidado Arrastrada un poco por la mano de Evan Ariadna se adentrará en sitios lugares mágicos misteriosos que ella no podía creer que existieran como son Iscaria, los lugares de paso, los filos o la segunda luna de la tierra y además de conocer una realidad que se escapa a lo que ella nunca había podido imaginar también tal vez la llevará a redescubrir el pasado que ha olvidado y posiblemente esta sea la más peligrosa de todas las aventuras que puede vivir la verdad es que este libro me sorprendió muchísimo aunque ya estaba acostumbrada al estilo del autor un estilo de fantasía desbordante pero a la vez tan tan cruda que me rió en la boca de canción de Hielo del Fuego ¿sabes? después de leer este libro no hay sitio para las milongas, no hay sitio para los finales felices incluso lo que pueda parecer más feliz o te da un giro argumental inesperado para que acabe siendo amargo o aunque sea feliz siempre hay algo que te deja triste o con la sensación de que realmente la gente no está siendo feliz es muy difícil de explicar esto sin dar spoilers claros del libro pero este escritor José Antonio Cotrina es muy de escribir fantasía bestia fantasía gore las criaturas que salen son deformaciones de algunas otras criaturas clásicas a veces se les da un nombre que ya de por sí tiene significado y puede sonar tanto grotesco como apabullante uno de los ejemplos más que los que sale al principio y no es ningún spoiler es la barracuda ¿a quién se le ocurriría llamar a un monstruo gigante una barracuda? pues a él simplemente pero es que cuando lo estás leyendo dices jolín, eso da un tinte tanto realista como grotesco y bizarro es perpéntico a la historia y generalidades como esta las hay a patadas todo el libro es un despliegue de imaginación incontenible es como si pusieras todas las ideas en plan brainstorming dentro de un bote de cristal lo sacudieras y después le dieras forma es totalmente increíble lo que pasa aquí la protagonista, Ariadna es una de las protagonistas más impactantes creíbles y a la vez fuertes que me he encontrado jamás en la literatura totalmente diferente a cualquier otra protagonista femenina que me haya podido ya encontrar jamás y hay una serie de personajes que te dejan totalmente enamorada a lo largo de la historia ya sea para bien o para mal es una historia repleta de grises esos grises que a mí me gustan tantísimo que es tan difícil encontrar en la literatura juvenil especialmente que son buenos que acaban no siendo tan buenos malos que resultan no ser tan malos o malos que actúan a veces como buenos o buenos que pueden hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos pero especialmente hay muchos personajes que evidentemente son malos pero que no pueden caerte mal y es un grandísimo logro personajes como Legión, Volga, Edgar Muller o la propia Ariadna que es posiblemente el personaje más gris de toda la historia además los diálogos son muy muy creíbles a mí me encanta que los diálogos sean floridos que haya metáforas muy elaboradas en fin, que se digan frases de esas lapidarias pero también es cierto que a veces tienes la sensación de que ciertos diálogos de muchas obras de ficción no los diría una persona normal en cualquier circunstancia aquí en cambio, aunque están tratando temas fantásticos te crees totalmente en los diálogos por ejemplo, me viene a la cabeza un momento en el que una persona abre la puerta y en el umbral de su casa se encuentra alguien que no esperaba y su reacción es decir ¡hostia, hostia, hostia, hostia! ¿y ahora qué mierdas hago yo? así tal cual escrito y es que a mí mismo, yo misma me imagino teniendo esa reacción si alguien totalmente inesperado aparece en la puerta de mi casa tampoco se corta la hora de decir palabrotas o algunas alusiones sexuales y no está nada mal porque son cosas que suceden en la vida real entonces, pues muy bien la verdad es que lo que más hay que resaltar es que os quedaréis ojipláticos si vais a leerlo con los giros argumentales te lleva bamboleando de una parte a otra y nunca sabes cómo vocar una cosa si mal o bien si tuviera que sacarle una pega tal vez sería que hay ciertos momentos donde me parece que Ariadna se repite un poco al hablar de sí misma en el sentido de que hay una cierta expresión que no puedo decir porque es muy spoiler que la dice varias veces para referirse a su persona y incide en esa característica varias veces a veces, muchas veces por página y entonces puede ser como agotador si no te gusta este tipo de literatura a mí no me lo pareció porque las metáforas que utiliza para referirse a esa característica de sí misma son muy elaboradas entonces, pues está muy bien también es verdad que hay muchos personajes y que sobre todo lo que es la tercera parte porque el libro está dividido en tres partes sobre todo tirando la última parte se me pasan las cosas muy rápido y hay algunos personajes que creo que podrían haberse desarrollado más lo cual implicaría que a lo mejor el libro tuviera 100 o 200 hojas más lo cual puede ser algo no bienvenido para todos pero que para mí hubiera sido una absoluta bendición o sea que lo he dicho yo recomiendo totalmente este libro es posiblemente uno de los mejores libros autoconclusivos que he leído iba a decir en los últimos años pero ¿por qué no os vamos a negar? posiblemente en mi vida así que me siento muy afortunada de haberlo encontrado de haberlo podido leer y muchísimas gracias maestro Cotrina por habernos ofrecido esta obra ¡Hasta luego!